hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ofertas y empezamos con steam este es un juegazo el que vemos en pantalla reprisal universe un juego que ya subí yo en su momento en la sección conociendo en el canal con lo cual lo podéis echar un vistazo y que lo tenemos por tan solo un eurito en steam si os gustó o si conocéis populus este juego perfectamente podría ser su sucesor vale una maravilla este juego reprisal universe si tenéis dudas lo dicho echad un vistazo en el canal y veréis un gameplay de este juegazo vale 104 y lo tenemos en oferta hasta el 8 de febrero seguimos adelante otro juegazo que espero también subir alguna vez al canal startopía además teóricamente si no se me va la pinza veréis aquí un código de descuento del 20% con lo cual en vez de 149 pues se quedará en 120 o una cosita así un juego de gestión de colonia muy 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 chulo eso sí ya tiene su tiempito vale pero ojito porque estamos hablando no tiene más años que esto esto será que bueno este juego por lo menos es del 2000 y poco yo creo me quiere sonar a mí fijaos qué notas fijaos qué notas y además para steam echadle un vistazo porque os digo que este juego está en dentro de los futuribles en el canal startopía seguimos adelante nos vamos a estar en diegala como todos los lunes every monday bunde a precio reducido y durante tiempo durante un tiempito vale que luego ya vuelve a subir otra vez de de precio en este caso es segundos minutos horas días bueno pues teóricamente en 10 días después sube el precio eso normalmente es en horas pero no sé segundos minutos horas días bueno no lo sé por un dólar con 89 tendríamos estos juegos stories of bed fulmón con cromos raso for gold alaska también con cromos legends of solitary cursos of the dragons con no este es el que tiene cromos estos no porque está oscuro cago en 10 me había confundido ankh silver night también con cromos fasadia world online también con cromos y crashy belts bueno pues son dos cuatro y tres son siete jueguitos por un dólar con 89 vale ahí lo tenemos every monday bundley nos vamos a esta bundley stars y tenemos pixel attack bundley por un euro con 99 y ojito que la oferta finaliza en 24 horas vamos a ver qué juegos nos traen bueno pues unos cuantos como es gem wars attack of the gebelts plastiland stone tales 12 labors of hercules for modern nature platinum edition este juego es entretenido tengo yo el de la primera parte también subido al canal algún gameplay trap them sniper edition life of pixel rocket good god versus desert asses y bleeding border bueno pues son tres seis y dos ocho jueguitos por 1 99 casi me gustan más estos que los delivery monday de india gala seguimos en wood stars essential rpg combo pack por 13 euros con 99 ya pueden estar bien porque madre mía vaya precio fairy legends of avalon este me quiere sonar of orcs and men este es un juego entretenido ojo y sticks master of shadows no no es tan mal no sé ahora mismo el histórico de precios de todos estos en oferta me refiero porque aquí se ve lo del precio regular normal el precio normal pero probablemente este precio no esté no sea muy descabellado este juegos son relativamente nuevos y y bien valorados eh quitando el primero que no le conozco esta oferta finalizaría en 13 días seguimos con google stars good cutter 2013 simulator gold edition bueno vamos a ver cuánto cuesta esto 1 99 ojito porque estos juegos en su momento yo sé que salieron en algún moodle me puse a mirar notas en steam y no son para nada muy buenas con lo cual bueno pues ahí os lo dejo vale por un euro con 99 good cutter simulator 2013 agricultural simulator historical farming professional farmer 2014 professional farmer 2014 con un dlc con otro dlc el el 2013 steam edition el sky scrapes scraper simulator el airport simulator 2014 tow truck simulator 2015 mining and channeling simulator warehouse and logistic simulator este su momento me interesaba este juego igual y el dlc bueno pues todos ellos a ver hay que ser claros vale aunque no sean una maravilla por un euro 99 tampoco perdemos mucho y seguramente alguno de ellos pues tendrá hasta cromos me imagino que no lo sé pero a poquito que nos dé para jugar no un ratillo pues seguramente ya los vale aquí no avisa si tiene cromos o no tiene cromos no sé bueno ahí lo tenemos nos vamos a del indie game y tenemos el dig in the bundle 1 en el que por tan solo un dólar con 49 recibimos una copia de estos seis juegos y si pagamos en vez de eso 1 con 54 recibimos dos copias de cada juego vale de qué juegos estamos hablando que parecen pirates deck it in the life moon base 332 pretension make it in the indie y red lake bueno pues todos ellos como digo por 149 o 154 si queréis dos copias de cada juego además cromos tiene este 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 y este eso son cuatro jueguitos que tienen cromos con lo cual fácilmente que recuperéis más o menos la mitad de la inversión o poco menos y ya por último tendríamos también a precio reducido al 99 céntimos de dólar playing history the plague en el cual lo mismo del indie game pues si pagamos la media que actualmente está en 106 en vez de los 0 99 recibiremos dos juegos en lugar de uno con lo cual pues mejor precio si cabe claro que sí bueno pues aquí finalizaría la las ofertas de hoy espero sean de vuestro agrado no os olvidéis de hacer un like de compartir de comentar que eso ayuda siempre que lo vea todo el mundo muchísimas gracias a todos y hasta luego